Soy Roberto Palencia, director general del Observatorio E-Commerce y Transformación Digital. Es la plataforma de las grandes empresas que trabajan en Colombia en proyectos bien de transformación digital, bien de negocio digital, comercio electrónico. Me gustaría recomendaros un par de tips, de claves para poder trabajar dentro de este mercado, ya que es el segmento de negocio que más crece a nivel mundial. El primero, aprovechemos las oportunidades de nicho, es decir, vayamos a aquellas pequeñas acciones que todavía tienen un alto componente de transacción física, analógica, y podamos llevarla al mundo digital. No pensemos en vender lo mismo que venden las grandes superficies, nos buscamos pequeñas oportunidades. Un segundo tip fundamental, capacitémonos, apostémosle a la formación porque es la forma de diferenciarnos en el mercado y ser profesionales que tengan una alta capacidad de demanda. En el sector digital, las retribuciones salariales están por encima de la medida de otros sectores, con lo cual aprovechemos esta oportunidad. Nos podemos capacitar, igual que un abogado para ejercer tiene que estudiar Derecho, o que un médico para ejercer tiene que estudiar Salud. Entendamos que en el área de negocio que más crece a nivel mundial hay que estar bien preparado. Para ello, desde el observatorio vamos a desarrollar programas de capacitación, tanto en formatos cortos como cursos, diplomados, hasta un programa superior, que puedes permitirte entrar en el mercado de las grandes empresas o crear tu propio proyecto. Es muy importante aprender de los mejores, aprender de las grandes empresas que están liderando la transformación digital. Un último consejo que sí me gustaría daros a todos, es ahora, es el momento. Es decir, todos los nativos digitales, todos aquellos menores de 30 años que ya están habituados al uso de distintos dispositivos, de tabletas, de smartphone, etc., tal, ellos van a ir transitando muy rápidamente hacia la compra digital. La compra en línea no es el pasado, no es el presente, es lo que es a día de hoy, es el sector del comercio que más crece. Por tanto, donde existen las mayores oportunidades de negocio. Se pueden hacer compras seguras, se pueden hacer compras con una variedad de productos que no existiría en las tiendas físicas tradicionales. Entender que el mercado es la globalización, por tanto, podemos entrar en tiendas en línea en cualquier país del mundo, en cualquier horario del mundo y podemos adquirir la mayor oferta posible a nivel comercial. Para tener más información de cualquiera de los programas, iniciativas, publicaciones, cursos, etc., podemos ir a www.observatorioecommerce.com.co. En las diferentes redes sociales nos podéis encontrar en Facebook, en la página de Observatorio E-Commerce, dentro de Facebook nos podéis encontrar en Twitter, en OBS E-Commerce también, o en LinkedIn, ¿no? O si queréis incluso contactar conmigo, en Palencia Roberto, en Twitter, pues ahí estoy a vuestrante la disposición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!